¡Feliciano! Servicio directo de Marin Cilic Dispone ahora de punto de partidos ¡Qué buena bola! ¡Olé! ¡Sí señor! Hay que jugar con esa valentía Hay que jugar con esa decisión Y ahora el punto de partidos Será para Feliciano Cilic, servicio directo Siete iguales, esto sigue It was so difficult to be there To handle my nerves You know, I was waiting so long It's tough to believe a 35 years So that I'm playing my best tennis But yes I am Se va, esta bola de Ciliceva Es punto de partidos para Feliciano Con servicio ¡Qué punto! Buenísima Punto de campeonato Punto de torneo Se va, esa bola se va Feliciano ya tiene Queens Wow, I cannot believe that I finally won this trophy I've been waiting so long 15 or 16 years to be here holding this trophy You know, I was waiting so long So I'm so happy today Aplausos 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 ¡Gracias!